qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas puede ser que alguna vez te hayas tenido que enfrentar al diseño de una cocina con una pared extremadamente grande y claro cuando tenemos que hacer este tipo de diseños hay que conseguir que sea una cocina práctica que sea una cocina útil pero además como en este caso que es un proyecto que está abierto al salón que le dé sentido a la vivienda que le dé armonía y que además le aporte un punto de decoración estamos detrás nosotros delante de una pared de 6 metros con 40 de largo y una vez más hemos utilizado la simetría como nuestro mayor aliado dejando en el centro una zona de desayunador lo hemos dicho también el vídeo de tendencias que arrancaba a finales a principios finales del año pasado porque porque toda esta zona completa de torres pensábamos que era demasiada demasiada puerta grande en el frente sin embargo abrir una zona de 120 centímetros que quizá en un entorno tan grande no parece grande pero son 120 centímetros dejar un hueco abierto aprovechar para combinarlo en madera que hemos utilizado más piezas en la cocina por cierto tienes este proyecto completo en el canal de youtube lo tienes búscalo si quieres verlo a todo detalle y dejar esta pequeña zona que nos sirve como dejar los pequeños electrodomésticos para tener aquí las pequeñas cosas que utilizamos todos los días cuando necesitamos hacer el desayuno recogemos de las gavetas inferiores todo lo que necesitamos y lo colocamos en la parte superior teniendo en cuenta que se le ha instalado un perfil de iluminación que nos ayuda a tener dos tomas de corriente en un lado una toma de corriente en el otro lado y en el centro el interruptor que entiende y apaga esta zona también hemos utilizado los estantes un poco más gruesos que en otras ocasiones lo has podido ver en otros programas más finos para darle más robustez a esta zona y la hemos enmarcado en la parte de arriba así es como hemos construido este desayunador tan bonito y así es como le hemos dado decoración a una pared tan grande yo soy daniel colino y te veo en el próximo vídeo adiós